... le entrena la primera es Killer Nails restopado al señor Luciano Tachero Almodó a ver, ahora pensemos que esto va a salir para todo el mundo por la página Luciano, ¿querés? dentro del laburo de los taxistas, como les dejemos recién al amigo Fabián ahí ¿querés darle el palo a alguno de los compañeros del laburo? no, 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 claro, los compañeros, soy, si soy, si yo... ¿algun saludo para Buenos Aires, para algún lugar? el amigo de Buenos Aires, el amigo de Buenos Aires y la familia también ¿Decir el nombre? Buenísimo. Gracias loco, eh.